A lo largo de estos días se ha confirmado que Televisa se encuentra preparando una gran jugada para competir contra el exitoso programa de Ventaneando. Pues incluso ya se sabe quién estará a cargo de la producción del nuevo proyecto de la emisora de San Ángel, a nada más y nada menos que la legendaria Carmen Armendariz. Carmen se encuentra en la preparación de un nuevo formato en Televisa que busca poner a temblar a Patti Chapoy, pues es bien sabido por ella, que Carmen tiene las habilidades para llevar a cabo una emisión fuerte, como lo hizo cuando lanzó el famoso programa de Televisión Azteca. Desde hace mucho tiempo Televisa ha buscado un buen programa de espectáculos, pues los anteriores han fracasado debido a que los famosos de la televisora de San Ángel no les gusta que los critiquen. La proposición de los posibles candidatos para el show próximo reúne a grandes figuras del espectáculo como, Atala Sarmiento, Aurora Valle, Pepillo Orgel, Marta Figueroa e Inés Gómez Montt, todos ellos ex integrantes de Ventaneando. Al parecer fue Atala Sarmiento la última pieza para que el rompecabezas fuera aceptado por Televisa, pues las cinco figuras que integrarán este programa llevan años en el medio, tienen mucha experiencia y suelen jalar mucha audiencia. Aunque mucho se ha especulado sobre este nuevo programa y su increíble elenco, recientemente Marta Figueroa confirmó que ya le llegó una propuesta para el show junto con Pepillo Orgel. Pero a Atala todavía no le llega la invitación, por lo que queda esperar a la siguiente semana, en la que seguramente recibirá el llamado para formar parte de la planilla de rostros que integrarán la emisión.